Desde que lo vio ingresar de manera sospechosa, sabía que algo se traía entre manos. Y no se equivocó, antes que este delincuente saque su arma de fuego y comience un asalto, un trabajador de este grifo ubicado en la ciudad de Yurimaguas se enfrentó a él, cogiéndolo por el cuello hasta tumbarlo al suelo. Las personas que estaban dentro de la oficina tímidamente intervinieron para ayudar a su compañero, pero el delincuente, luego de forcejear con el trabajador, logró zafarse y escapar corriendo, realizando algunos disparos para evitar que lo persigan. Sin embargo, los transeúntes y clientes del grifo comenzaron a gritar y señalar a este ampón que continuaba corriendo. Cuando ya parecía que iba a escapar, al doblar la esquina, un mototaxista lo embistió y en ese instante los comerciantes del mercado lo capturaron, le quitaron su arma de fuego y lo golpearon brutalmente. Al lugar, llegó la policía para evitar que este sujeto sea linchado por la turba. Según indicaron las autoridades, este delincuente en complicidad con otro sujeto que lo dejó abandonado, pretendían llevarse más de 50 mil soles que iban a ser depositados en un banco.